Radio UNTDF presenta el último confín. Relatos del fin del mundo. Hace como 15 años atrás yo tenía una amiga que vivía en el barrio Austral. Para los que no conocen, Río Grande, mi ciudad, está dividida por el río, el río grande. Hay un puente para cruzar de un lado a otro, a la margen sur y la margen norte. Yo vivo al lado de la margen norte. Así que en ese momento le iba a visitar a ella a la margen sur. Y una noche de invierno yo venía con el auto volviendo como a las tres de la mañana y en ese momento no había tantas casas como ahora y la entrada para llegar al puente había que hacer una una parte larga que era la ruta solamente, la ruta y campo. No había luces, no había casas. Y cuando estoy volviendo con un viento muy frío, debía estar en bajo cero seguro la temperatura, veo a un muchacho que le faltaba una pierna con dos muletas que iba avanzando en dirección al puente. Y ya por donde estaba no había posibilidad de tomar colectivo, era un lugar muy difícil para tomar un remis. Así que me dio la sensación que ya estaba encarando para hacer unos 4 o 5 kilómetros caminando en invierno, cruzar el puente con el aire helado y con todo el tema de las muletas y su situación. En un momento pensé, bueno voy a parar y llevarlo. Y después digo, bueno pero es tarde y si me roba. Y me agarró como, me acobardé un poco y decidí seguir. Pero crucé el puente, ya estaba entrando a la ciudad del otro lado y como que me agarró una especie de culpa y dije no. Primero que pensé cómo él con una sola pierna está cruzando esta parte de la ciudad en invierno, de noche. Yo imaginaba qué le habrá pasado. Un hijo enfermo, tiene que trabajar. Se me ocurrían un montón de... las razones que me venían a la mente estaban relacionadas con cosas por ahí trágicas o urgentes. Y bueno después de repente paré el auto, la ciudad estaba desierta, paré el auto ahí y dije no, no, tengo que llevarlo. Entonces volví, volví a cruzar el puente, volví a hacer estos kilómetros, pasé delante de él de vuelta, peguéla, giré, me detuve al lado y le ofrecí llevarlo. Incluso en un momento cuando estaba, cuando recapacité me puse a pensar que sería muy estúpido robarme porque cómo se iba a llevar el auto si le faltaba una pierna. Así que ya él me miró raro porque me habrá visto pasar, era el único auto que pasó y que diez minutos después vuelvo, cambio de dirección y le ofrezco a llevarlo. Entonces ya él me miró raro. Metió las muletas, se acostó y bueno, lo empecé a llevar. Le pregunté dónde iba y me dio dos calles del centro. Algo así como mañana y obligado. Pero bueno, no sé si les ha pasado, pero le di charla y me quedó la sesión como que tenía que saber a dónde iba. Y yo le preguntaba como que sea más preciso en la dirección porque él no me daba bien una dirección. Primero dijo dos calles, después tiró otras dos, después me dijo que lo deje por ahí. Yo le decía no tengo problema, decime de dónde vas exactamente y yo te alcanzo ahí, te dejo en la puerta, qué problema hay. Y ya está. Y bueno, y él no era preciso. Yo hacía comentarios para querer sacarle tema de conversación sobre los motivos de por qué a las tres de la mañana, en una noche de invierno, una persona que tenía una sola pierna estaba por hacer por lo menos cinco kilómetros de descampado, con el viento cortándole la cara, ahí moviendo las muletas sobre el hielo, sobre el barro, las piedras. Pero el muchacho se nota que no quería contarme, hasta que llegamos al lugar y ahí me di cuenta. Lo estaba llevando a lo que era una especie de zona roja. El último confín, ficción sonora, cuentos breves, historias noveladas y relatos de Federico Rodríguez. Adiós. Gracias por ver el video.